En nuevas lenguas ¿En dónde están las hermanas que antes oraban por los enfermos? ¿En dónde están las hermanas que antes miraban visiones? ¿En dónde están las hermanas que antes cantaban? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yo siento la presencia de Dios Todos de pie, todos de pie, todos de pie Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo Hay una presencia, hay una presencia, hay una presencia Es Jesucristo la fuente ¿Dónde está la bandida? Vamos, vamos, vamos No apagues el Espíritu Santo, no lo apagues, no lo apagues, no lo apagues Vamos, vamos, vamos hermanas Adore, adore, adore Sí, 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 sí Vamos Vamos ¡Ahí está el Espíritu Santo, no lo apagues, no lo apagues a Dios ¡Eso merece Dios! ¡Ahí está la pena de Dios! ¡Ahí está la pena de Dios! ¡Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca! ¡Ahí está la pena de Dios! 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 No sé qué vida compras nada Por eso vivo Flor y mi cariño Y si es real y vivo Tu vas tu siena Para salvarnos Dios Y si es real y vivo Tu vas tu siena Para salvarnos Reciba, reciba, reciba Dios te está sanando, te está sanando, te está sanando Dios te está liberando, te está liberando Ahí está a tu lado, está a tu lado De libertad, de libertad, de libertad De libertad, de libertad Eso, 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 eso Ahí está, ahí está Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador La vida feliz con Él Su gloria me aplaudió Tú eres mi salvador Vamos hermanas, vamos, vamos, vamos Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador La vida feliz con Él Su gloria me aplaudió Tú eres feliz con Él Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador Me salvo la vida feliz con Él Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador Me salvo la vida feliz con Él Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador Me salvo y a ti no sigo Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador La vida en tu hernito reo Su gloria en mi eternidad Pues eres mi salvador Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador Me salvo Jesús dame luz Para poder predicar Jesús dame luz Jesús es mi salvador 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 De libertad De libertad De libertad Vamos hermanas Hermanos De libertad De libertad De libertad De libertad Sí, 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 sí Te están abrazando Yo veo dos manos Yo vi dos manos Sus túnicas son blanco, 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 blanco